Vamos con la última hora del PSG con Messi y Neymar como protagonistas, empezamos por el brasileño. La verdad es que Neymar Jr. está pasando por un buen momento en su carrera, algo digno de celebrar. El jugador tras los partidos ante Ghana y Túnez decidió realizar una fiesta en su casa, pero sucedió un acontecimiento inesperado con su padre, ya que este se cayó por las escaleras. Según Metropoles, se rompió varias costillas y sufrió un corte en la mano, ya que al caer sostenía una copa. Tras el incidente, lo trasladaron al hospital, donde le indicaron que solo fue un susto, ya que Neymar, padre, se podría recuperar sin problemas y no ocasionó ningún daño que lamentar para la tranquilidad de todos. Al parecer a Neymar Jr. esto no le afectó en absoluto, ya que al jugar contra el Nice, en la novena jornada de la Ligue 1, el rendimiento de los parisinos con el brasileño fue total, a pesar de que el jugador no marcó ni tampoco dio alguna asistencia. Por tanto, accidente en la fiesta de Neymar, problemas para su padre en concreto, y vamos a hablar concretamente de una noticia sobre su fichaje en 2021 por el Paris Saint Germain. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, celebrará una audiencia pública el próximo 18 de octubre, en la que examinará la demanda contra el fichaje de Leo Messi por el Paris Saint Germain, presentada en agosto de 2021 por un grupo de socios del Barcelona radicados en Francia. Fuentes del equipo judicial de los demandantes confirmaron a EFE que los jueces examinarán si hubo un incumplimiento del fair play financiero con un eventual fichaje de Messi y una distorsión de la competencia entre la Liga Española y la Francesa. También valorarán si hubo ayudas legales por parte del Estado francés al Paris Saint Germain en el marco de su cooperación con Qatar. De acuerdo con los letrados del grupo de socios del Barcelona, el juez relator designado por el tribunal es el veterano Marc Jiger, ex presidente del Tribunal de la Unión Europea en 2007-2019. Los socios del FC Barcelona se felicitan de la decisión del tribunal de organizar una audiencia pública y esperan una decisión firme que defienda los intereses de los aficionados y ponga fin a la instrumentalización sistemática del fútbol profesional, indica el abogado Juan Branco, principal representante de los demandantes. Se desconoce la fecha de divulgación de la sentencia, aunque se estima que se produzca durante 2023. Por tanto, tira adelante la demanda de estos socios del Barcelona por el fichaje de Messi por el Paris Saint Germain. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota del autobús del equipo parisino en esta última jornada de la Champions League. En medio de la crítica por el uso del avión para desplazamientos cortos, el Paris Saint Germain está de nuevo en el centro de la polémica por enviar su autobús vacío de París a Livoa para que el vehículo realice los trayectos internos en la capital portuguesa, donde los parisinos juegan ante el Benfica el 11 de octubre. Así lo informó el Paris Saint que citando fuentes del club, explica que esta opción está motivada por razones de seguridad. El bus del Paris Saint Germain tiene vidrios blindados y el club dispone de conductores especializados en conducir en ambientes tensos y complejos. Asimismo, el interior del autobús tiene especial confort, pues cuenta con asientos reclinables hasta los 45 grados y una cocina. El autocar parisino recorrerá 1.800 kilómetros hasta Livoa para transportar a Mbappé, Messi, Neymar y compañía desde el hotel en el que se hospedarán al Estadio de la Luz, donde se disputa el partido de la Champions el 11 de octubre. De acuerdo con la radio RMC, la práctica de enviar el autocar vacío para asegurar los trayectos de una ciudad determinada es común en otros grandes clubes europeos, en alerta desde el ataque con la bomba en 2017 contra el bus del Borussia Dortmund. El Paris Saint Germain fue muy criticado por el gobierno francés y algunas ONG por una broma del entrenador del club, Christophe Gartier, quien respondió irónicamente cuando le preguntaron por qué los jugadores hacían tantos trayectos en avión cuando podrían tomar un tren menos contaminante para desplazamientos cortos. ante las carcajadas de Mbappé Gartier, dijo que la próxima vez Irán en carro de vela ante la indignación social, el club ha optado por el bus para sus últimos partidos ligueros.